El episodio 83 es presentado por Oportunidad Royal, ingresos de primer mundo en México y América Latina. Visita OportunidadRoyal.com.mx El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. En este episodio 83 del podcast vamos a hablar de un tema muy interesante, se llama Libérate del Miedo. Y para eso está conmigo Alejandra Llamas, que es escritora, ha publicado ya 7 libros, entre ellos El arte de conocerte y libérate y viaja por México, Centroamérica, Europa, dando conferencias y además tiene su universidad, su centro de entrenamiento en línea y es experta en ese tema. Alejandra, bienvenida. Feliz de estar contigo y todas las personas que nos están escuchando. Es un honor compartir contigo este espacio. No, al contrario, muchas gracias mi paisana. ¿De la Ciudad de México o de qué parte de México? De la Ciudad de México, sí. De la Ciudad de México. Yo soy tijuanense pero crecí mucho tiempo en la Ciudad de México. Una ciudad que tiene, por cierto, un nivel de conciencia, una oportunidad de mucho crecimiento. La gente que está en las grandes capitales de América Latina están viviendo este crecimiento personal cada vez más fuerte, ¿no? Sí, ahorita yo creo que el mundo está en un estímulo que es muy emocionante porque con toda esta conexión, como lo que estamos haciendo ahorita, como el podcast, tenemos tanta información a la punta de nuestras manos, tanta información, tanto espiritual, política, social, que sí, la transformación de nosotros en los próximos 5 a 10 años va a ser muy, muy interesante ver cómo se conduce en todo, en nuestros comportamientos, en nuestra economía, en nuestra vida, en nuestra salud y sobre todo en nuestro despertar. Y las mujeres y las nuevas generaciones están con unas pilas impresionantes. A mí me da mucho gusto poder ser parte de este movimiento, aunque no soy mujer y no soy millennial, pues yo me uno a todo esto que está pasando. Y vamos a hablar del miedo, Alejandra. Es un tema que yo en lo personal lo he trabajado, lo he procesado, lo he estudiado, hablo mucho en mis talleres de eso, igual que tú lo haces, pero es un tema inagotable. Nunca es suficiente hablar y analizar y descubrir cómo quitarnos el miedo, porque dime si estás de acuerdo conmigo, pero el miedo es el peor enemigo que puedes tener para realmente convertirte en quien estás diseñado para ser. Sí, es que es bien interesante, porque el miedo se nos va colando, como que se nos permea nuestra conversación y muchas veces se vuelve este compañero silencioso que está tomando juego en nuestras decisiones o nuestras no decisiones, en nuestra parálisis, en abrir o cerrar sueños en nuestra vida, en quedarnos en relaciones a lo mejor cuando no queremos. El miedo puede ser este consejero inútil, pero le llamo consejero porque está ahí muchas veces para protegernos, para protegernos de no quedar expuestos, de no hacer el ridículo, de cuidarnos de ciertos errores que pensamos que podemos cometer, porque el ser humano tiene esta gran necesidad de sentir que quiere ser reconocido, aceptado, que no debe de fallar, que tiene que dar una cara al mundo, casi que hasta para sobrevivir. Por eso creo que el miedo es un acompañante que se nos cuela con la idea de protegernos, pero nos acaba paralizando. Sí, o sea, el miedo es como lo acabas de decir, es parte de nuestro instinto de supervivencia, porque el miedo nos dice, si no me muevo de donde estoy, si me quedo haciendo lo que sé hacer, si me quedo en este círculo pequeñito donde nadie me ve, no hago ruido, no soy competencia de nadie, no hablo en público, calladito me veo más bonito, como te decían por ahí, entonces no me expongo, no me pueden matar, no me pueden humillar, no puedo hacer el ridículo y eso, por un lado, te podría llegar a servir en algunas circunstancias, pero te corta las alas, te corta el corazón, porque a tu corazón no le importa, el corazón quiere crecer y quiere manifestarse y quiere que lo vean y quiere expresarse y al miedo no le gustan las ideas necesariamente que al corazón le gustan. Sí, sí, totalmente, y es bien interesante porque nosotros desde un tiempo acá hemos crecido en un sistema de creencias como social y colectivo muy basados en el miedo, en la limitación, muy basados en lo que llamamos el ego, que es esta vocecita, este gendarme que aparentemente nos cuida, pero también nos sobaja y nos regaña y a veces nos bulea y nos saca a veces de contexto de la realidad donde está ese corazón que tú dices. Muchos de nosotros fuimos permeados por una conversación colectiva, ya sea social, familiar, religiosa, cultural, que estaba sentada en muchas creencias basadas en el miedo y de los cero a los diez años incorporamos esta conversación de manera inconsciente nosotros y muchas de estas creencias y pensamientos que afloran estas creencias nos comenzaron a pensar a nosotros y nos empezaron a creer a nosotros y salimos al mundo a reafirmar esto porque nuestra percepción se baña de este miedo y ahí es cuando nos confundimos totalmente porque creemos que el miedo está afuera y no nos damos cuenta que está cargado de una conversación que hemos adquirido, que no hemos cuestionado y que el miedo no necesitamos empujarlo o no necesitamos atacarlo, sino deshacerlo, es reconocer estas creencias que no son verdad y al reconocer esto lo vamos deshaciendo nosotros. Ya, o sea, el miedo viene de nuestra mente, de acuerdos que hemos creado, no con mala intención, o sea, el ego nos quiere proteger. Sí, sí, porque nada es bueno ni nada es malo, es solamente condicionamientos y bueno, esto viene desde la revolución industrial cuando ejercimos una manera de organizarnos los seres humanos que parecía que iba a ser funcional para nosotros. ¿Por qué? Porque decidimos que si hacíamos sistemas donde el ser humano pudiera como vaciarse y nosotros incorporar en todos los seres humanos una visión del mundo, una realidad objetiva, una manera de pensar, de vivir donde nos ordenáramos, iba a ser más fácil conducirnos. Pero se nos olvidó que todos los seres humanos tienen una visión del mundo única y diferente y que los seres humanos ya venimos con este corazón cargado de sueños, de talentos, de sabiduría y que es casi imposible meternos en una caja. Pero cuando hicimos eso, la cultura nos, en un experimento de ver si estos sistemas sociales funcionaban, nos llenaron de creencias y de ideas morales, sociales, que tienen su razón de ser, pero muchas veces cargados de mucho miedo, culpa y limitación. Y en muchas ocasiones ese saco ya no nos queda. Y esa es la palabra más importante para mí, la limitación, porque si siento el miedo y le hago caso a mi miedo, lo que tengo por garantía es que nunca voy a saber a dónde pude haber llegado, porque para aventarme a abrir una empresa, abrir una organización para ayudar a los animales, a los seres humanos, al planeta, a quien tú quieras, para poder entrar en un matrimonio, por ejemplo, para poder tener hijos, para poder hacer mis sueños realidad, lo que tengo que hacer es arriesgarme. Y entonces ahí es donde solamente al liberarme de mis miedos me voy a atrever. Si no, por eso hay tanta gente que tiene sueños, todos tenemos sueños, pero mucha gente no los lleva a cabo, ni siquiera los intenta por miedo a el fracaso, al ridículo. Entonces, ¿de dónde viene el miedo? Básicamente, ¿viene de nuestra mente? Bueno, entonces tenemos dos etapas. Lo tenemos que ver con que tenemos esta conversación colectiva, que el sistema de creencias en el que muchos de nosotros fuimos invitados a participar está basado en creencias de ego, miedo, limitación. Y ese sistema de creencias se está deshaciendo poco a poco, pero en muchos de nosotros está muy permeado. Es un acuerdo inconsciente al que llegamos de muchas normas. O sea, ya nacemos programados así. Bueno, no nacemos así, pero la sociedad o el entorno nos empieza a dictaminar en nuestra familia, en nuestros papás, nuestra escuela, nuestros maestros, la religión, la sociedad. Nos cargan de creencias. Nos domestican, como dice Don Miguel Ruiz. Exacto. Y nosotros llegamos a ese acuerdo, consciente o inconscientemente, y empezamos a ser domesticados y a ser creídos por estas creencias que no eran nuestras, que fueron metidas en nosotros en una tierna infancia, pero que sí nos toca en la vida no pelearlas ni ver si están bien o mal, porque no importa. Es más importante ver si te funcionan o no te funcionan, según lo que tú dices. Si quiero tener una familia, si quiero abrir un negocio, si quiero triunfar en ciertas áreas de mi vida. Ser activista, cambiar al mundo. Pero entonces lo primero que tengo que hacer es reconocer que existe un miedo que está dentro de mí y que probablemente alguien me lo heredó o me programó cuando yo estaba muy pequeño. Sí, a lo mejor nuestros mismos papás, sus mismos miedos, que por alguna razón no trabajaron en esta vida, pues también necesariamente la proyectaron en nosotros. Sí, por ejemplo, si yo tengo, soy de mil novecientos treinta y tantos, ¿no? Que son los papás de mi generación, tú eres más joven que yo, pero en esos tiempos yo oía que a otras primas o a gente, amigas de mi edad, sus mamás le tenían miedo a la pobreza. Entonces decían, mi hijita, lo mismo te cuesta casarte con un rico que con un pobre. Lo decían con buena intención, pero las están desempoderando porque le están diciendo el dinero, el bienestar, las posibilidades, el éxito, la libertad financiera viene de encontrar al príncipe azul. Sí, a través de otra persona, de algo exterior. En vez de algo que ahorita estamos en un movimiento de empoderamiento, especialmente para la mujer de no, no necesitas al príncipe azul. Cásate con el que te enamores y que te permita ser tú, pero tú eres la que puede crear tu bienestar. Entonces, si te educaron en esa generación o tus papás te dijeron eso, te siembran ese miedo, el miedo a ser pobre. Luego entonces, es un ejemplo, ¿no? Sí, claro. Luego entonces me voy a buscar un ricachón. Claro, y así empiezan todas las conversaciones inexploradas adentro de nosotros, que no nada más están como conversaciones, están también como arquetipos psíquicos. O sea, están como en nuestra psique puestas todas estas ideas del miedo, la culpa, el sacrificio, todos estos roles que además a veces vemos en las telenovelas o en los mitos, en la mitología griega, que no nada más representan esta tragedia, esta tragicomedia, sí representan partes de nuestra psique humana de todos nosotros y que muchas de ellas están en estos opuestos, en estas polaridades. Ahora, tú hablas de que hay una relación con la culpa y el miedo. O sea, ¿la culpa también origina miedo? Bueno, la culpa es como prima hermana del miedo, porque el miedo es la raíz y desde el miedo surgen la culpa, el enojo, la frustración, los celos, la envidia, el ataque, la defensa, ¿no? El miedo se origina cuando me veo en un mundo de separación. Se ha hablado mucho de que estamos todos unidos, que todos somos uno. Lo entendemos cuando entendemos, hasta desde un punto de vista científico, entendemos que hay una inteligencia colectiva, que es la que está creando un hijo, que nosotros no tenemos que hacer nada para que el hijo nazca y se desarrolle perfectamente, o una flor, o que el mar funcione y se renueve y trabaje en sus ecosistemas increíbles. Entonces, toda esta inteligencia, pues es una inteligencia que trabaja a partir de nosotros. Y esta inteligencia colectiva, esta conciencia que nos rige a todos, nos alejamos de ella cuando nacemos y nosotros, es que esto me parece muy interesante, nacemos y nosotros empezamos a comprobar el mundo con nuestros cinco sentidos. Y es todo lo que avala la ciencia mecanística, toda la influencia de Newton en la ciencia, que es, mientras que yo lo vea, lo sienta, o lo pueda medir, o lo pueda comprobar, entonces es válido. Y si no lo puedo ver, si mis sentidos no, no es tangible para mis sentidos, es místico, misterioso y es un washi washi que no existe. Y ahora la ciencia, la física cuántica, nos está moviendo mucho a entender que el plano físico es la última parte en donde se plasma toda la realidad y que la mayor parte de la creación de la realidad está sucediendo en un espacio que no vemos. O sea, en el mundo metafísico, lo que va más allá de lo físico. Exacto. O sea, primero lo pienso, lo siento, lo experimento y luego lo manifiesto físicamente. Y lo que pasó es que muchos de nosotros nacimos con la influencia de la mecanística, del mundo lineal, de si no lo ves, o sea, ahora sí que si no se ve, se siente, no está presente. Claro. Y si no lo podíamos razonar, no tenía lógica. Claro. Era de brujos, era algo absurdo. Y ahí nace mucho del miedo. Ya. Porque empezamos a ver un mundo desunido, empezamos a ver la separación. Y cuando yo te veo a ti como alguien separado de mí, empieza una conversación donde aparentemente yo me tengo que defender, o tengo que atacar, o tengo que competir, o me tengo que comparar. O para yo ganar, tú tienes que perder. O para yo ganar. O si tú ganas, yo pierdo. Exacto. Te das cuenta. Es la separación. Es una conversación de separación de ego, miedo, limitación. Claro, que es lo que vemos, porque tú tienes un cuerpo y yo tengo otro. Ajá, porque eso es lo que nuestros cinco sentidos ven. Sí, bueno, pero la ciencia, como bien lo dices tú, ya lo han dicho, en la astrofísica, que son los que estudian al universo entero, nos lo han dicho. Estamos hechos exactamente de los mismos materiales que está hecho la Tierra y el planeta Marte. Y todo lo que está en el universo tenemos las mismas sustancias químicas, los mismos elementos químicos. Estamos hechos de lo mismo. Todos. O sea, somos literalmente polvo de estrella que se hace como un smoothie y se manifiesta de diferentes maneras. Pero sí, literalmente, hoy por el mundo científico sabemos que literalmente somos lo mismo, aunque estamos en cuerpos distintos. Esa es la diferencia de la conciencia de hoy. ¿No estamos entendiendo esto? Y eso disuelve mucho el miedo. Porque yo creo que para entender las cosas tenemos que entender su origen. Y tenemos que entender que si crecimos basados en creencias de ego, miedo, limitación, desde un punto de vista mecanístico, que esto está separado de mí, tú eres separado de mí, tú eres una amenaza, y toda mi conversación está basada en la separación, necesariamente lo que me ancla es el miedo. Claro. Porque todo es competencia. Todo es competencia. Todo es mi competencia. Y la otra persona, de alguna manera, puede ejercer que yo desaparezca. Porque para el ego, donde vive el ego es en el cuerpo, no vive en la eternidad. Y para el ego, esta vidita chiquita y este momento… Es todo. Es todo. Y si tú apareces, yo desaparezco. Exacto. No podemos coexistir, ni convivir, ni ganar juntos. Wow, qué interesante. Pero estamos avanzando, avanzando mucho. Rápido, rápido. Entonces, el ego, el miedo, me puede servir cuando voy a cruzar, en mis talleres siempre lo digo, si vas a cruzar la calle y tu miedo, la vocecita en tu mente te dice, cuidado, tonto, voltea, puede venir un camión o un auto, te va a matar. Le tengo que hacer caso al miedo, el miedo no es malo. No, no, no. O hay un precipicio, me puedo caer, o ponte el cinturón de seguridad si te subes a un juego mecánico o a un avión. Es un miedo racional, real. Me puedo matar si no hago esto. Sí. Voy a tener mis precauciones, pero el miedo a, te vas a morir si tu esposa o tu esposo tienen más reconocimiento que tú, o te vas a morir. Si termina esta relación. Exactamente. Es que soy sin esta relación. Y luego las canciones, si no soy nada, sin ti, mejor muerto que no tenerte. Ahí es donde entonces el miedo nos perjudica en lugar de ayudarnos. No es un miedo psicológico, ¿no? No es un miedo reactivo de, bueno, una amenaza que hoy por hoy en día vivimos unas vidas que esas amenazas muy puntuales físicas, pues las sentimos. Pero lo que nos está gobernando es un miedo que está basado en la ficción y no en los hechos. Y no en los hechos. Vamos a hacer una pausa y cuando continuemos vamos a hablar de eso. ¿Cómo distinguir claramente el miedo real, el miedo que me ayuda de algo real y el miedo ficticio que es creado por una historia que me estoy contando o que me contaron en la mente? ¿Cuáles son los miedos más comunes? Y obviamente, ¿cómo elevar mi estado de conciencia y qué es el nivel de conciencia para poder avanzar? Así que continuamos. Hola, soy Marco Antonio Regí, presentador de televisión y conferencista internacional. Quiero compartirte que tu estilo de vida puede comenzar a mejorar. Imagínate pasear con tu familia en un auto de lujo. Imagina convivir con tu familia en la casa de tus sueños. Imagina ser dueño de tu propio negocio, tener los ingresos que siempre has querido y poder manejar tu tiempo. Tu familia es lo más importante en la vida. ¿Qué esperas? Da el primer paso y aprovecha la oportunidad royal. Oportunidad Royal. Ingresos de primer mundo en México. Para más información sobre la oportunidad royal en México y América Latina, visita oportunidadroyal.com.mx. Continuamos con el podcast de Marco Antonio Regil. Seguimos con Alejandra Llamas en Libérate del Miedo, este episodio en el cual estamos entendiendo al miedo. Porque no hay que tenerle miedo al miedo, Alejandra. Hay que entender al miedo, ¿no? Hay que verlo de frente. Hay que hablarle de frente a ella. Dime de frente qué quieres de mí. Porque es un mensajero también. Es donde estamos poniendo nuestra atención, ¿no? Estamos poniendo la atención en el miedo. Claro. Porque para que tenga fuerza, lo que tiene de nosotros es que toda nuestra atención la tiene. Ok, ¿la quieres? Dime qué vienes a decirme, qué me vienes a comunicar. Y es bien interesante. Qué bonito eso que acabas de decir. Sí. Cuando siento el miedo, no apanicarme y dejar de respirar como si un león me fuera a comer. Sí, sí, mejor. ¿Qué me vienes a decir? Porque si nos salimos de esta dualidad, estábamos hablando en el bloque pasado de la separación. Y la separación crea dualidad. Vemos las cosas como bien, mal, mejor, peor. Pero si nos salimos de esa dualidad, el miedo simplemente se vuelve un consejero. Se vuelve alguien que me quiere decir algo. Y es como un niño chiquito. Te viene a decir, no, Ale, no hagas eso porque vas a quedar en ridículo. O ya nadie te va a querer. O vas a quedar muy expuesta. O te vas a poner en peligro, ¿no? A lo mejor viene una oportunidad de trabajo. No, no puedes tener ese dinero porque eso es peligroso. Espérame, me estás queriendo cuidar, pero no es así. Decíamos, vamos a separar los hechos de la ficción. De la ficción muy inmadura de esta conversación que trae el miedo. Cuando estudié psicología espiritual, ese era uno de los ejercicios que más hacíamos. Cuando sentíamos miedo o dolor o rabia o coraje, como bien lo dices, abajo de todo eso siempre hay miedo. Era, ok, le voy a dar voz a esta sensación, al miedo o a lo que se estuviera presentando. Porque reprimirlo no funciona. No, 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 no. Y lo hace más grande. Aparentemente se hace este monstruo que tenemos en el closet guardado. Y cuando le decimos, bueno, a ver, ven, ven, dime, ¿qué me quieres decir? Bueno, es que te quiero decir que te estás exponiendo y que puede ser el ridículo y que te puede ir mal. No, mira, puedo ver todos los escenarios y existen estos, pero también existen estas otras posibilidades. Y tú ya le hablas como el adulto de la relación al miedo. O sea, aprendo a dialogar con el miedo. Así es. Pero, ¿cómo hacemos esto físicamente? Yo aprendí un ejercicio donde le dábamos literalmente voz al escribir. Me ponía a escribir, haz de cuenta, uno era yo, mi corazón o mi alto ser o mi ser divino que está conectado con Dios, con el universo. Y el otro era el miedo y hacía eso. Escribía, a ver, miedo, ¿qué me quieres decir? Y lo ponía, miedo. Nos vamos a morir, vamos a hacer el ridículo, no digas tonteras. Y le daba, usaba groserías, todo. Y luego ya yo dialogaba, así como lo estás diciendo, como un niño chiquito. ¿Tú practicas eso o recomiendas algo diferente? Sí, 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 eso. Y ahorita les voy a dar otro ejercicio que también creo que nos puede ayudar mucho. Antes de que nos saltemos a como estas soluciones, quisiera explicarles otra manera en la que el miedo opera en nosotros. Que es a través de estas tres creencias, madre, que es no soy suficiente, no soy importante o merecedor y equivocarme y cometer errores es malo. A ver, otra vez las tres, venga. No soy importante. Ese es un miedo. Es una creencia, madre, que está arraigada en el miedo. Y sabes que, Marco Antonio, que yo llevo 15 años o 20 trabajando en sesiones, seminarios, escuela. Nunca he conocido a una persona que no cargue estas tres creencias, madre. No soy suficiente o importante, no soy merecedor y equivocarme o cometer errores es malo. Son tres. Son tres. Y que sabes qué pasa, que estábamos hablando de cómo estas creencias sociales y culturales en las que muchos crecimos dan como resultado que nos quedemos como conectados con estas tres creencias. Y ve el fenómeno que sucede. Porque nosotros nacemos sin creencias. Nosotros nacemos creadores de todas las posibilidades. Con mojita en blanco. Con mojita en blanco. Pero ve que interesante es esta teoría que es de un doctor que se llama Morty Lefkoe, que me gusta mucho, que dice que nosotros cuando somos chiquitos tenemos interacciones con nuestros padres o personas de autoridad. En la primera interacción que nosotros tenemos, a lo mejor vamos a poner un ejemplo con nuestro papá, que entra nuestro papá un día de mal humor al cuarto y nos pega un grito y nos da un empujón. A cada interacción que nosotros llamamos hecho, porque eso es un hecho sin significado en sí, inherente. Pero nosotros, como nos toca emocionalmente que el padre nos haya empujado, no lo podemos ver sin significado. Le empezamos a dar una interpretación. Pero más profundo a eso, hacemos una declaración. Y las declaraciones se tocan profundamente con las emociones. Y estas declaraciones llegan a cambiar nuestra identidad. Por ejemplo, nos golpea el padre y podemos decir, ay, mi papá, qué mal que me pegó. Pero en el fondo me ha de ver golpeado porque no soy suficiente, porque no soy importante, porque no merezco su amor, porque me equivoqué en algo seguramente. Y eso es malo. Esa es toda una historia. Y ahí empieza, ahí empieza como la semilla. Y por ejemplo, que al día siguiente llega el papá a la casa y llega a través de mal humor y azota la puerta. Y nosotros no vemos ese azote de puerta otra vez sin significado. Lo que nosotros comenzamos a hacer reforzar es, ah, la declaración de identidad. Hizo eso porque yo no soy importante, porque yo no soy suficiente, porque no merezco su amor. Y así comenzamos a ver actos de nuestros padres, ya con un significado adherido a una declaración de identidad. Y cada uno de estos va reforzando la idea que ya traía. Claro, por supuesto. Esto que está haciendo en este momento refuerza lo que hizo ayer y lo que hizo antes de ayer y lo que hizo la semana pasada. ¿Qué me hace pensar? ¿Qué habla de mí? Todo tiene que ver conmigo. Porque no puedo ver al papá objetivamente. No puedo entender que el papá, el estrés, el dinero, no tengo idea. Porque de chiquito no tengo esa capacidad abstracta de ver así la vida. Sí, no es que él traiga su rollo. La onda es conmigo. Todo se acerca de mí. El problema soy yo. El mundo entero, el universo entero giro a mi alrededor. Así es. Y después tenemos el reto de que llega la adolescencia. Y llega la adolescencia otra vez cargada de creencias colectivas, sociales, expectativas. Y el entorno nos empieza a decir, mira, Ale, hay que salir adelante. Marco Antonio, chiquito de 10, 11 años. Y hay que tener éxito, hay que tener dinero, hay que tener pareja, hay que tener hijos. Hay que hacer todo eso. Pero tú en el fondo llevas 10 años cultivando creencias de identidad de no soy suficiente, no soy importante, no soy merecedor. Y ahora tengo que salir al mundo a cumplir con todas estas expectativas de mi familia, de la sociedad, cuando en el fondo yo sé que no soy importante, que no soy merecedor, que equivocarse es malo. Yo sé que yo no soy suficiente. Y un poco lo que hablo en el libro de Liberate, que nos sembramos en una creencia de vergüenza de hay algo malo conmigo, hay una falla en mí. Esa mi papá se dio cuenta, mi mamá se dio cuenta. Y esa distorsión mental la llevamos y con esa nos empezamos a relacionar con parejas, con el dinero. Y ahí es cuando creamos otro mecanismo que son las creencias de sobrevivencia. Pero sobre todo lo más peligroso es que eso que estás describiendo no estamos conscientes. Porque el momento que yo cobro conciencia y digo, es que yo me cuento la historia, el momento que yo digo, tengo un problema de autoestima, por ejemplo, ¿no? Creo que no soy suficiente, creo que no valgo lo suficiente, creo que los otros son mejores que yo, creo que traigo un defecto de nacimiento, bla, bla, bla. En cuanto tomo conciencia, inmediatamente eso empieza a perder fuerza. El problema es que hasta que no pasamos por una terapia o un proceso de crecimiento personal, ni siquiera sabemos que traemos un virus adentro de nosotros que nos está saboteando. Y ahí es donde está el grave peligro, ¿verdad? Claro, y ese virus, como le llamas, está en nuestro lenguaje interno, en un lenguaje inconsciente. O sea, que no tiene que ver con nuestro ser, pero como sí está viviendo ese virus en nuestro lenguaje interior, en nuestro diálogo interno, y no lo estamos reconociendo, sí está cobrando impuestos en todos los resultados que estamos dando en nuestra vida. En todos, sí. Y empezamos a vivir la vida sintiéndonos impostores, sintiendo que si me dan este trabajo, o si conozco a esta persona, tengo que ponerme estas personalidades, estas caretas, porque en el fondo yo sé mi verdad, que no soy suficiente, que no soy importante, y cuando me cachen, voy a hacer el ridículo. Y esta es toda una conversación del ego totalmente sembrada en el miedo. Y como no quiero hacer el ridículo, ¿cómo evito que se den cuenta de quién realmente soy escondiéndome? Mira lo agotador que empezamos a hacer en nuestras vidas, pero lo más interesante es lo que te digo, no he conocido a una persona yo que no cargue con una o todas estas creencias en su vida. Claro, el problema no es tenerlas, el problema es que la gente que tiene éxito y logra su felicidad… Como decías, reconocerlas. Y trabajarlas. Reconocerlas, trabajarlas, deshacerlas, que es liberarte justamente. Pero cada quien tenemos… Y de una vez por todas, quitarlo de nuestro diálogo interno y tener mucha más libertad para sanar y para ser mucho más maduros y realistas ante la vida. Y es un trabajo para gente valiente, porque para sanar esto y dejarlo ir y liberarte, como tú le dices, hay que aceptarlo y hay que hablarlo. Y no toda la gente se atreve a pararse en ese lugar que es como acercarte al fuego y decir, va, me voy al libro. Porque duele, porque al ego no le gusta hablar de estas cosas y soltarlas. Pues bien, se arraiga y crea uno como una identidad. Por eso el crecimiento personal es para valientes. Sí, yo creo que sí, porque, a ver, hay muchas cosas en nuestra vida que a lo mejor cuando éramos jóvenes o cuando éramos más niños no quisimos vivir porque en su momento nos causaron dolor o hay creencias que al no revisarlas creemos que nos dan sufrimiento. Como cuando toda la vida nos hemos dicho que no somos capaces o que no somos suficiente y eso no nada más nos lo decimos. Ha tomado consecuencias en nuestra vida y eso nos puede causar un dolor. Yo creo que hay que un día tomar esa valentía y caminar por ese como campito de creencias, llorarlas, ver las consecuencias, tomar responsabilidad. Y a lo mejor va a ser un tiempo en el que vamos a pasar como una catarsis, como una soltura de llanto, de ponernos al día y de limpiar. Pero después de ese proceso, que no tiene un tiempo determinado, vamos a llegar a un lugar de gozo verdadero. Ya no vamos a estar buscando esa felicidad afuera de nosotros. Quiero la felicidad en un coche o en algo afuera. ¿Por qué? Porque creo que adentro de mí, para llegar a ese gozo, tendría que caminar por un camino que no tengo la valentía de hacerlo. Entonces es más fácil ver al mundo de las ilusiones y ver qué ilusión me llena esta felicidad. Ya no fue el coche, entonces ahora que es el celular. Y afuera nunca, el ego te dice busca, busca, porque afuera nunca vas a encontrar nada. Y es mejor un día hacer el trabajo necesario de sanar y de soltar, porque entonces encontramos dentro de nosotros ese gozo en el que ya vivimos en plenitud. En el que lo que venga de afuera es placentero, pero no es lo que nos define. Sí, es una desintoxicación, igual que cuando dejas de comer comida chatarra o de fumar o de usar algún tipo de droga. Entonces pasas por un proceso de desintoxicación bastante desagradable, porque quieres aquello a lo que estás adicto. Sí, muchos estamos adictos y apegadísimos a la victimización, al enojo. Bueno, inclusive sueltan químicos en nuestro cuerpo de los que somos adictos nosotros. La victimización es una adicción, igual que el alcohol, que las drogas, que el tocino, que todo eso. Oye, vamos a hacer una pausita y cuando volvamos hablaremos obviamente de las soluciones y yo te tengo, quiero hacer una pregunta específica porque a mí me toca trabajar probablemente igual que a ti, con mucha gente que está creando su negocio, que está creando su libertad financiera, que quiere, ya se cansó de ser empleado y dice yo quiero manifestar mis sueños. Y ese es el miedo, ese miedo del que estás hablando y que lo has escrito en una forma tan precisa y tan clara, es el obstáculo más grande antes de dar el paso a realmente manifestar quién puede ser o manifestar a tu negocio o tus sueños. Volvemos después de una pausa. Hola, soy Marco Antonio Regil, presentador de televisión y conferencista internacional. Quiero compartirte que tu estilo de vida puede comenzar a mejorar. Imagínate pasear con tu familia en un auto de lujo. Imagina convivir con tu familia en la casa de tus sueños. Imagina ser dueño de tu propio negocio, tener los ingresos que siempre has querido y poder manejar tu tiempo. Tu familia es lo más importante en la vida. ¿Qué esperas? Da el primer paso y aprovecha la oportunidad royal. Oportunidad royal, ingresos de primer mundo en México. Para más información sobre la oportunidad royal en México y América Latina, visita oportunidadroyal.com.mx. Regresamos al podcast de Marco Antonio Regil. Continuamos en Libérate del Miedo con Alejandra Llamas, escritora. Autora de libros, influencer también, conferencista, creadora de su propia escuela en línea de la cual nos va a platicar. Hablando del miedo. Yo a veces te decía antes de la pausita. Hay como varios niveles, ¿no? Todos tenemos, estamos como en un nivel diferente de desarrollo personal. Cuando estás empezando, 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 pues algo tienes que manifestar, ¿no? Tienes que salir y hacer, intentar. Pero la gente que ya está más avanzadita y que ya está intentando, que ya manifestó algo, que ya se dio cuenta, que ya fue a terapia o a coaching, que ya trabajó, ya fue a seminario, ya leyó libros. Ya hay un momento en que llegas y se pone bien fuerte la tormenta. Porque es como que, ok, es como tener un escritorio lleno de papeles, ¿no? Y limpias tu escritorio, lo de arriba, ves resultados y de repente te trabas. Y ahí es donde si no abres los cajones de la mente inconsciente y empiezas a sacar la raíz verdadera de tus problemas, no alcanzas ese mayor y gran nivel de éxito. Entonces, puedes tener cierto éxito si trabajas poquito, pero llega un punto en que necesitas hacer una desintoxicación profunda de emociones y de miedos para alcanzar el verdadero éxito con el que sueñas. ¿Cuál es tu experiencia sobre esto? ¿Qué piensas sobre esto? Claro, hay un místico que me gusta muchísimo su trabajo que se llama Neville Goddard, que habla de todo esto de la manifestación. Y él tiene una frase muy clara de lo que estás diciendo. Él dice cómo es adentro, es afuera. Cómo es nuestro estado de conciencia, que lo único que quiere decir es cómo es la calidad de nuestros pensamientos, de nuestras creencias, de nuestras declaraciones, de nuestro estado emocional. Cómo está, si está alineado con la verdad, y en este caso verdad con mayúscula, con el amor, con una conciencia mayor, con una inteligencia mayor. Cuando nosotros estamos alineados a esa fuente, estamos proyectando, porque todos los seres humanos no podemos más que proyectar nuestro interior al plano físico. Cuando nosotros, por ejemplo, queremos crear abundancia, la abundancia va a salir desde una abundancia dentro de nosotros. ¿Cómo es? Abundancia en nuestros pensamientos, en nuestras creencias. Una buena relación con el dinero quiere decir que tenemos pensamientos y emociones de amor frente al dinero, porque el dinero en sí no significa nada, pero ya limpié todo el miedo y la negatividad que podía tener con el dinero. Lo que hacemos es que no hacemos ese trabajo. No subimos esa conciencia a un lugar de limpieza, de pureza, de desintoxicación, como dices. Y desde contextos de miedo y de carencia queremos salir a crear dinero y a dar el siguiente paso. Y nos enfocamos el dinero. Y pensamos que está allá afuera el resultado. Nos ponemos a manosear el plano físico cuando no reconocemos que el plano físico simplemente es un reflejo de nuestro interior. Y si quiero tener más dinero y pensamos que, bueno, voy a romper este espejo porque no me gusta lo que estoy viendo en el espejo. Pero el espejo lo vas a cambiar adentro de ti. Sí, cuando cambie tu calidad como manifestador, como proyector, va a cambiar necesariamente el plano físico. Y esta es una ley que tenemos que aprender todos. Muchos de nosotros es, ¿qué hago en el plano físico para dar mi siguiente paso en mi negocio, para ganar más dinero? Y esa no es la pregunta correcta. La pregunta es, ¿quién estoy siendo en este momento ante mi estado de conciencia? Y ese estado de conciencia es volverme más consciente a qué pienso frente al dinero, qué pienso ante el negocio, ante mí mismo. Porque eso es lo que está creando de una manera perfectamente ordenada tus negocios, tu dinero, tu cuenta de banco, tu salario. Como es adentro, es afuera. Claro. Y cuando se traban, si ya estás manifestando ciertas cosas y estás trabado y estás aferrado en lo físico, en lo físico, en lo físico, en más dinero, en qué pasa con mis empleados, qué pasa con mi empresa, qué pasa con mis socios, qué pasa con mis colaboradores en el trabajo, la solución no está ahí. Llega un punto en que tienes que ir hacia adentro. Claro. Y si no estamos en control y el control otra vez tiene todos sus tentáculos en el miedo. Claro. ¿Qué tengo que hacer? Soltar el control, regresar a mí y decir que no estoy pudiendo ver yo, dónde yo no estoy en confianza, dónde yo no estoy en amor, que yo estoy limitando el crecimiento necesariamente en el exterior. Claro. Y qué curioso, ¿verdad? Porque cuando estás en la ignorancia absoluta de quién eres y de tu desarrollo personal y todo, lo primero que quieres es lo que le decimos a la gente es toma el control de tu vida, conviértete en el co-creador de tu vida, toma tus decisiones, empodérate. Pero una vez que lo haces, tienes que, para seguir avanzando, dejar ir el control. Entonces, primero como tomarlo y experimentarlo, dejar de ser víctima de las circunstancias y decir esto, yo lo voy a manifestar y ahí es donde te sirve ese corajito, ¿no? Que es muy sano. Pero para avanzar más es todo lo contrario y es dejarlo ir para permitir y trabajar en ti para manifestar que eso es un nivel mucho más útil de desarrollo personal. Claro, porque ahí sí estás comprometido contigo, ya tocaste tu poder, ya sabes de lo que eres capaz, ya sabes que eres una extensión del universo y que así como el universo tiene este poder de creación tan impresionante, pues lo tenemos también nosotros. Y nos sentimos conectados a algo mucho más grande y sabemos que nuestra imaginación tiene un poder increíble y que todo comienza en la imaginación y que nuestros negocios, nuestro dinero, nuestra vida, la imaginamos primero, primero pasa en nuestro detalle imaginario y después necesariamente se acaba plasmando en el plano físico. Lo que sucede es que la mayoría de las personas usan la imaginación para contarse películas de miedo, terrores, están en el futuro, están usando una de las herramientas más importantes de la manifestación para contarse cosas que ni siquiera están pasando en vez de decir, oye, este tiempo lo voy a usar para imaginarme mi negocio, mi familia, mi vida, porque ese es uno de los pasos importantísimos de la manifestación. ¿Cómo lo dejamos de hacer? Nos quedan algunos minutos, entonces ahora sí a las soluciones. ¿Qué consejos le puedes compartir a la gente? Yo sé que tienes un curso completito y sería ideal que la gente lo tome y vaya a tus conferencias, a tus libros, pero en este podcast, ¿qué podemos compartir con la gente para empezar a hacer ya? Ok, yo creo que primeramente reconocer que el miedo no existe en el universo. En ninguna parte, si luego salimos a buscar al mundo, existe más que a través de nuestra mente, de nuestra psique. O sea, el miedo es una idea. Ajá, el miedo es una idea, es una creencia. Y los seres humanos podemos vivir afuera del miedo, de este miedo psicológico del que hemos estado hablando, estas creencias. Si nosotros entendemos que cada pensamiento y cada creencia es lo que está impregnada de una raíz de miedo, podemos empezar a cuestionar nuestras creencias y nuestros pensamientos. Bayron Katie, que es una gran autora de libros, nos regala cuatro preguntas y las vueltas. Cada creencia, cuando tú sientes miedo, pregúntate, ¿qué estoy pensando o qué estoy creyendo? Porque ese miedo viene de la mano de una creencia, de un pensamiento necesariamente. Entonces puedo pensar, bueno, es que estoy creyendo que me estoy poniendo en peligro. Y eso lo pasamos por las cuatro preguntas. ¿Pero es verdad que me estoy poniendo en peligro? Pues sí, yo siento que me estoy poniendo en peligro porque me estoy arriesgando y puedo hacer el ridículo. Y la segunda pregunta, pero es absolutamente cierto. Y esto es lo que empieza a dividir la verdad de la ficción. ¿Es verdad? La primera. La segunda es, es absolutamente cierto. Y para que sea absolutamente cierto ya no puede ser un pensamiento, tiene que ser un hecho. Entonces, no, bueno, no, no es absolutamente cierto. Es mi punto de vista. Es una idea mía o es una idea que he aprendido. ¿Quién sería yo si ya nunca más pudiera volver a pensar esto? Es la tercera pregunta. Si dejo ir este pensamiento, ¿quién sería yo? ¿Quién sería yo sin este pensamiento? No, bueno, pues me sentiría libre, en paz, ¿no? ¿Y quién soy yo cuando tengo este pensamiento? Pues me paralizo, no hago nada, me siento, pues como me he sentido, ¿no? Y ahí hacia dónde me llegué este pensamiento. Entonces, es cierto, es absolutamente cierto. ¿Quién soy cuando tengo este pensamiento? ¿Quién sería sin el pensamiento? Y después también le podemos dar unas vueltas al pensamiento, hacerles como unas inversiones. Por ejemplo, no soy capaz. Una inversión podría ser, sí soy capaz, el opuesto. Y ver esa creencia desde otros matices. Pues sí, pues a lo mejor sí soy capaz, igual y sí puedo. O mis pensamientos son los que me dicen que no soy capaz. Sí puedo ver cómo son mis pensamientos los que me están hablando constantemente. O también podemos plantearnos, otros me dicen que no soy capaz. Y puedo ver cómo esta es una conversación colectiva que yo he decidido creer. Entonces, si pasamos las creencias y los pensamientos por estas cuatro preguntas y les damos vueltas, vamos deshaciendo el miedo nosotros. Sí, Byron Katie, muy buena. En inglés se llama The Work, el trabajo, ¿no? Así le dice ella. Es uno de los talleres, yo no he ido a sus retiros, pero mi querida amiga Karina Velasco, que ha estado con nosotros en el podcast, ella lo ha hecho con su mami. Y dice que hace unos retiros maravillosos de tres días donde se trata de enseñarte a ser tu propio terapeuta gracias a ese trabajo, a The Work. Buenísimo. Métanse a la página de ella porque se me hace un tip muy bueno que cargar adentro de ti. Yo cargo con las cuatro preguntas adentro de mí. Sí, incluso en su website tiene como una etiquetita, ¿no? Que puedes imprimir y plastificar. Exacto. Bueno, ya el plástico ya no lo queremos usar. No. Simplemente protegerlo de alguna manera. Sí. Y darte cuenta que mientras que empecemos a despegarnos de estas costras, ¿no? Que hemos decidido creer que están muy arregladas en el miedo. Costras emocionales. O sea, empezamos a deshacernos y empezamos a ver esa luz de la que hablabas, esa luz que está siempre presente. Claro. Y también la otra, que seguramente tú también lo recomiendas, todos los conferencistas que hablamos de esto, lo recomendamos, es cuidado si estás rodeado de gente que está reforzando esos pensamientos, esas historias de terror, como tú les dices. Porque estoy, a veces hacemos amistades con gente que la amistad nos une en estar hablando mal de nosotros y de los demás y del mundo y de qué mal están las cosas. Y traemos una película que nos contamos y compartimos en un círculo tóxico de conversaciones. Claro. Sí, yo me acuerdo que hace muchos años, antes de entrar a todo este trabajo, a mí me encantaba tener amistades que me dieran la razón. Claro. Y hoy me gusta tener amistades que me confronten. Ale, no me digas, ¿qué te hicieron, mi amor? Sí, pobre de ti. Ay, perro infeliz, ¿por qué te hizo eso? ¿Qué te dijo? Y ahorita ya llego con alguien con mi cuento, porque obviamente todos nos seguimos metiendo en cuentos y es, Ale, eso no es cierto. Pero, ¿qué estás ganando metiéndote ahí? Ve las cosas de tu perspectiva y yo, ay, sí, 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 qué bueno, qué bueno que me dices, ¿no? Y uno ya agradece que a uno le paren el cuento y podernos ver en la luz de la libertad. Sí, un buen amigo, una buena amiga, un buen compañero, compañera de vida, no es el que te está reforzando tus miedos, sino el que amorosamente y respetuosamente, dándote tu espacio, te escucha y te hace algunas preguntitas, ¿no? Sí, te curiosea. Te curiosea y te dice, oye, ¿de verdad? Sí. O sea, ¿hace cuenta? Sí, pero es absolutamente cierto. ¿Cómo sabes que es absolutamente cierto? Habría otra manera de ver esto. Sí, ¿quién serías tú sin ese pensamiento? ¿Qué pasaría si dejaras esa historia que te estás contando? Sí, y amorosamente eso abre una cantidad de insight increíble porque lleva la conversación adentro en vez de seguirla proyectando en culpa para otros. Y hacer eso en pareja, por ejemplo, en relaciones, la semana pasada que estaba Belkis Carrillo en el programa y hablábamos del tema de la buena comunicación en pareja y esta conversación se lleva a cabo justamente con esos temas, con el dinero, con la empresa, con los compañeros de trabajo, con la pareja, con los hijos. O sea, en las cosas que más nos importan es cuando más salen estos miedos y estas historias o cuentos o películas de terror. Y ahí es donde hay que aterrizarnos en la realidad. O sea, ¿es esto verdad o es una creación? En México es que decimos que nos asustamos con el petate del muerto, ¿no? O sea, no hay muerto ya, pero el petate que es la camita donde murió, te asustas. Sí, sí, totalmente, ya no hay nada. Pero ese es el significado del dicho, ¿no? Sí. Te asustan con el petate del muerto. O sea, no hay nada de qué asustarte. Sí, así es. Pero te enseñan algo que te recuerda algo. Que te refiere a eso. Y ¡ah! Un muerto. Y estamos exagerando totalmente, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que sí hay que volvernos mucho más realistas porque ahí es cuando nos conectamos a nuestro corazón. Y ahí es donde podemos avanzar y desde el corazón podemos avanzar y manifestar. Obviamente, te invito desde ahora a que regreses pronto al podcast. El tiempo se nos acaba. Pero creo que esto, yo personalmente te agradezco esta reflexión porque nunca será suficiente hablar de este tema porque todos los días de nuestra vida nos estamos enfrentando al miedo. Sí, y esa idea, ¿no? De deshacerlo y de vivir con la esperanza de que podemos vivir fuera del miedo y cómo serían nuestras vidas fuera del miedo, ¿no? Cómo sería nuestra relación de pareja con nuestros hijos. Cómo seríamos si estuviéramos extendiendo amor y no proyectando miedo constantemente. Y eso es un paso muy grande porque hacerlo es ya un proyecto más grande, pero por lo menos empezar a imaginarme. Ajá. Si me voy a imaginar algo. Plantearlo, claro. Si me voy a imaginar algo, ¿por qué me imagino una película donde estoy perdiendo? Mejor me imagino una película donde estoy ganando. Sí, sí, sí. Donde se vuelve un camino mucho más placentero, ¿no? Y saber que eso es un derecho de nacimiento, vivir en esa plenitud. Bueno, Alejandra Llamas la pueden encontrar, obviamente, como Alejandra Llamas en Facebook y Twitter. En Instagram está como Llamas Alejandra, al revés. Y tienes un website que se llama ProcesoMMK.com, que es toda una escuela. Toda una escuela que tenemos presencial en muchos lugares del mundo. Ahorita que estoy con el lanzamiento de Libérate, estoy dando también talleres en muchos lugares del mundo. Si se meten a ProcesoMMK.com, ahí van a ver las fechas, también links para inscribirse. Y conferencias, ¿no? Conferencias. Conferencias, México, Guatemala, Estados Unidos. Estados Unidos y Costa Rica, Madrid. Estamos pisando todos los lugares del planeta. Está creciendo mucho la escuela, muy contenta. Es un método que está avalado por el International Coach Federation. Tenemos 12 años con la escuela. Muchísima gente graduada. Y es una escuela donde yo me denombro fundadora, pero ya hay muchos maestros. Y es una escuela que está ya corriendo. Ahora sí que en confianza, fuera del control, porque como que ya la tomó el mundo. Y yo viajo a dar algunas de las intervenciones, pero tengo maestros y gente capacitadísima enseñando en la escuela. Qué bueno. Y el arte de conocerte, Libérate y todos tus demás libros los pueden encontrar en cualquier tienda de libros. Y en Amazon, en cualquier lugar donde se encuentran libros, ahí están tus libros. Libérate es el más reciente. El más reciente. Y ahí hablas del miedo, justamente. Sí, sí, sí. Hablo de liberarnos para vivir en plenitud, ¿no? Entonces hablo de todas las vertientes y hablo también de una manera de cómo perdonarte. Es un perdón radical, que a lo mejor después hablamos de eso. Oye, qué hermoso, qué hermoso. El tema del perdón lo hemos tocado, pero nunca. Mi maestra, una de mis maestras de psicología espiritual, siempre decía eso. Nunca es suficiente. No, el perdón es una práctica. Exactamente. El perdón, liberarnos de los miedos. Podemos seguir hablando, así como hay gente que chismea todos los días. Bueno, podemos seguir hablando de estos temas todos los días porque es una práctica. Es el gimnasio espiritual y emocional. Por eso nunca es suficiente y por eso no dejaremos de hacer podcast hasta que me muera. Claro, porque es que vivir en esta conversación es lo que nos hace ser conscientes. Sí, y te agradezco mucho. Yo me siento más fuerte. Igualmente, Marco Antonio, qué rico estar aquí contigo hoy. Gracias. Es un honor. Gracias, muchas gracias, Alejandra. Y pues pronto espero que te tengamos de regreso acá. Claro que sí. Y en un nuevo día en Telemundo, que sí, también vienes muy seguido al programa. Ahí te tenemos y gracias a todos. El podcast vive en marcoantonioregil.com. Si van al episodio 83, ahí pueden encontrar las ligas a todas las redes sociales de Alejandra, a su sitio web, el nombre de los libros. Ahí vamos a poner toda la información porque si estás escuchando esto y no puedes apuntar, ahí lo puedes encontrar y de paso te suscribes al podcast y recibes cada semana el nuevo episodio. Pero también el podcast está disponible en mi canal de YouTube, que es Marco Antonio Regil TV, y en todas las aplicaciones de podcast que son Stitcher, iTunes, Google Play y Spotify. También estamos ahí. O sea, por todos lados donde podemos, ahí estamos. Gracias, Ale, nuevamente. Feliz y un abrazo a todos los que nos escucharon. Gracias. Hasta el próximo episodio. Aprendamos juntos.